¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo, yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá, como mi papá.